... ...nos parece extraño, extraño porque ni siquiera ha pedido información... ...ni al actual concejal de Asuntos Sociales, ni al anterior concejal de Asuntos Sociales que fui yo... ...sobre los términos de ese comunicado. Entonces, hombre, una vez más les pedimos... ...ya fue en el anterior pleno, en el último pleno de la corporación... ...ya se le dijo por varios grupos que hay que informarse antes de hacer este tipo de cosas... ...pero se ve que el señor Brice sigue manteniendo su postura de primero hacer el comunicado y después preguntar. Creo que no es lo más correcto, pero bueno, pero le informo. Bueno, hace unos meses se jubiló la que hasta fue la primera jefa de servicio de Asuntos Sociales... ...y en el momento que se jubiló, pues este concejal Coabras, que era el presidente del patronato... ...pues tuvo que ver cómo se iba a dotar esa plaza. Se puede haber dotado o bien sacar a concurso público la plaza o hacerlo a través, como se va a hacer ahora... ...a través de un concurso entre los trabajadores que actualmente están fijos en el patronato. Como estas cosas se tienen que además negociar con los sindicatos, bueno, pues al final se llegó al acuerdo... ...de que fuera una propuesta, fuera un concurso interno entre los trabajadores... ...que actualmente son fijos en el patronato. Cuando se crea la plaza, hace ya, pues no sé, más de 30 años, solamente había la administración... ...sobiamente había el nivel A y el nivel B. En estos 30 años la administración ha cambiado bastante y lo que antes eran niveles B pasaron a niveles A2. Por lo tanto, la dotación de un A1 a un A2 es perfectamente... ...ninguna ley no contraviene, ninguna ley, ninguna, para poder hacerlo. Bueno, se ha tenido que cambiar la RPT, evidentemente, y cumplimos rigurosamente con la ley. No podría ser de otra manera, hay informes tanto del secretario general como del gerente del propio patronato... ...en el que dicen que se puede hacer perfectamente ese cambio en la RPT, la relación de puestos de trabajo... ...y dotar ese puesto que antes era un A1 en un A2. Y como les digo, es un concurso interno, se podrán presentar todos... ...porque lamentablemente en el patronato no hay ningún trabajador fijo que ostente la plaza de un A1. La única A1 que había era la jefa de servicio que se jubiló. Por lo tanto, tampoco va a hacer un concurso para que no se pueda presentar nadie, no sería lógico. Por eso se cambia en la RPT de un A1 a un A2. Imagino que el señor Briss desconoce estas cosas y por eso ha hecho el comunicado que ha hecho. Yo lo único que le puedo decir es que en lo sucesivo, pues primero, por lo menos... ...si no quiere que le informen los concejales del equipo de gobierno, porque no se fíe... ...que por lo menos lo haga de los técnicos municipales. Él conoce y sabe perfectamente que los técnicos del ayuntamiento informan e informan bien... ...y además son totalmente independientes. Él lo debe de saber muy bien. Muchas gracias. Gracias.